Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad tenemos Read the text. Lee el texto. Nos dicen aquí que el tema es Tony, the courageous boy. ¿Sí? Tony, el chico valiente. ¿Sí? Muy bien. Nos dicen... ¿Sí? Entonces, en la primera oración nos dicen The bully came again to steal Tony's lunch box. But that day he ate an extremely hot sausage sandwich. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a revisar esta primera oración. Nos dicen... ¿Sí? Es una oración que está en Simple Past Tense. ¿Sí? En tiempo pasado simple. Es una oración afirmativa. La estructura es Subject, Verb y Completed. ¿Sí? Nos dicen... The bully came again to steal Tony's lunch box. ¿Sí? El acosador vino de nuevo a robar la lonchera de Tony. ¿Sí? Vemos aquí que el verbo está en Pasado. ¿Sí? El verbo es Con. ¿Sí? Con. Que es en Español, Venir. ¿Sí? En Pasado es Came. Y trabaja de la misma forma con todos los pronombres personales. ¿Sí? Luego nos dice... ¿Sí? But that day... ¿Sí? Pero ese día, él comió un sándwich de salchicha extremadamente caliente. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar esta oración. Está en Simple Past Tense. ¿Sí? La oración afirmativa, entonces, se compone de Subject, Verb y Completed. ¿Sí? Como estamos hablando del tiempo pasado simple, el verbo estará en Pasado. ¿Sí? Entonces, tenemos... He ate an Extremely Hot Salsage Sandwich. ¿Sí? Él comió. ¿Sí? Tenemos aquí el verbo Eat, que es Comer. ¿Sí? Y en Pasado es Eight. ¿Sí? Y trabaja de la misma forma con todos los pronombres personales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. Nos dice... The sausage was so spicy that the bully cried. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. La oración está en Simple Past Tense. ¿Sí? Tiempo pasado simple. La oración afirmativa, ya sabemos que se compone de Subject, Verb y Completed. ¿Sí? Si estamos hablando del tiempo pasado simple, el verbo estará en Pasado. ¿Sí? Entonces, tenemos el ejemplo. ¿Sí? El Subject es The Sausage. ¿Sí? The Sausage. El verbo Was. ¿Sí? Que viene del verbo To Be. ¿Sí? Que es el verbo Ser o Estar. Que es el verbo Ser o Estar. ¿Sí? Y en Pasado tiene dos formas. Was y Were. ¿Sí? Y trabajan de esta manera con cada pronombre personal. ¿Sí? Como estamos hablando de la salchicha. ¿Sí? Si lo reemplazamos con un pronombre personal, sería con It. ¿Sí? Recordamos que It lo podemos utilizar para una cosa, para un animal, para un lugar. ¿Sí? En este caso es The Sausage. ¿Sí? Entonces, por esta razón, utilizan la forma Was. ¿Sí? Nos están diciendo, la salchicha estaba tan picante, que el acosador lloró. ¿Sí? Y aquí vemos también otro verbo, que está en Pasado. ¿Sí? El verbo CRIED. ¿Sí? Lloró. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. ¿Sí? Nos dicen, The Bully decided. ¿Sí? Que el acosador decidió that, ¿sí? Que he wasn't going to eat anything from Tommy again. Él no volvería a comer nada de Tommy de nuevo. ¿Sí? Another older boy wanted to eat Tommy. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Está en Simple Past Tense. ¿Sí? Tiempo pasado simple. La oración afirmativa, ya sabemos que se compone de Subject, Verb y Completed. ¿Sí? Tenemos entonces, que el Subject es Another older boy, otro chico mayor. ¿Sí? Que hizo golpear a Tommy. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el verbo Want, ¿sí? En pasado es Wanted. ¿Sí? ¿Sí? Wanted. ¿Sí? Want es Querer. ¿Sí? Y en pasado es Wanted. Le agregamos la E-E al final. ¿Sí? Y trabaja de la misma forma con todos los pronombres personales. Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. ¿Sí? But this time, Tony didn't run away. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Está en Tiempo Pasado Simple. Ya sabemos que la oración afirmativa se compone de Subject, Verb y Completed. La oración negativa se compone de Subject, Auxiliary, la negación Not, el verbo y el complemento. ¿Sí? Para las oraciones en Tiempo Pasado Simple, el auxiliar será Di. Y las preguntas se las realizan de esta forma. ¿Sí? La estructura de la pregunta se compone de Auxiliary, ¿sí? El Auxiliar, el Subject, el Subject, el Verbo y el Complemento. ¿Sí? Y al final, el Signo de Interrogación. Las respuestas a esta pregunta pueden ser Sí o No. ¿Sí? Y se componen de Subject y el Auxiliar. Si es No, se componen del Subject, el Auxiliar y la Negación. Vamos a revisar un ejemplo de estas oraciones. La oración afirmativa, entonces, hemos puesto lo siguiente. Tony ran away. Sí, entonces, estamos utilizando el Subject, que en este caso es Tony, el Verbo, que es un Verbo en Pasado, que en este caso es Run, ¿sí? Es el pasado de Run, ¿sí? Run es el Verbo Correr. Correr, ¿sí? Y luego tenemos aquí Away, ¿sí? Ahora, cuando tenemos aquí Run away, ¿sí? Se lo traduce como Escapó, ¿sí? Muy bien. Vamos a la oración negativa. ¿Sí? Tenemos el Subject, que es Tony. El Auxiliar, que es Did, la Negación, Not, y el Verbo. En este caso, el Verbo está en Presente, ¿sí? Debido a que tenemos el Auxiliar Did, ¿sí? Tenemos que poner el Verbo en Presente. ¿Sí? Entonces, nos están diciendo, Tony did not run away. Tony no escapó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la contracción de Did y Not. ¿Sí? Tenemos aquí Tony didn't, ¿sí? Esta sería la contracción de Did, ¿sí? El Auxiliar. Y la negación, Not. ¿Sí? Tony didn't run away. ¿Sí? Tony no escapó. ¿Sí? Las dos oraciones significan lo mismo. ¿Sí? La diferencia es que aquí se ha realizado una contracción de la palabra Did y Not. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la pregunta. ¿Sí? Tenemos aquí el Auxiliar, ¿sí? El Auxiliar es Did. El Subject, Tony. ¿Sí? El Verbo, ¿sí? En este caso el Verbo que hemos puesto está en Presente, debido a que estamos utilizando el Auxiliar. ¿Sí? Entonces, nos dicen, Did Tony run away? Tony escapó. ¿Sí? Muy bien. Habíamos dicho que esta pregunta tiene dos posibles respuestas. Sí y no. ¿Sí? Vamos a revisar entonces las respuestas. Yes, he did. Sí. Él escapó. No, he did not. No, él no escapó. ¿Sí? Muy bien. Y en el texto es precisamente esta oración negativa con la contracción de Did y Not es la que encontramos en el texto. ¿Sí? Muy bien. Nos están diciendo entonces, Tony no escapó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente oración. Nos dicen, Tony le dijo a él, Tony le dijo a él, if you hit me, I'll call a teacher and your parents or a policeman and they will punish you. Tommy le dijo, si tú me pegas, yo llamaré a un profesor o a tus padres o a un policía y ellos te castigarán. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luego nos dicen lo siguiente. So that mean boy ran away. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Está en Simple Past Tense. ¿Sí? Tiempo pasado simple. Es una oración afirmativa. Ya sabemos que se compone de Subject, Verb y Complement. ¿Sí? Mean boy, chico, malo. El verbo, run. ¿Sí? Ya sabemos, ya sabemos que está en pasado. ¿Sí? El verbo es run, correr. Y en pasado es run. ¿Sí? Trabaja de la misma forma con todos los pronombres personales. Lo que nos dice es, entonces ese chico o malo escapó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente oración. ¿Sí? Nos dicen, on one occasion, ¿sí? En una ocasión, a bully, a bully hit him a couple of times. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Es una oración en Simple Past Tense. En tiempo pasado simple. ¿Sí? Es una oración afirmativa. ¿Sí? Ya sabemos que se compone de Subject, Verb y Complement. ¿Sí? A bully, ¿sí? Que es el Subject, Hit, que es el verbo en pasado. ¿Sí? Him, a couple of times, el complemento. ¿Sí? El verbo hit, ¿sí? Que es golpear. ¿Sí? Es, en pasado, es lo mismo. ¿Sí? Hit. Y trabaja de la misma forma, con todos los pronombres personales. ¿Sí? Entonces, nos dicen, a bully hit him a couple of times. ¿Sí? Un acosador lo golpeó un par de veces. ¿Sí? Vamos a seguir revisando. ¿Sí? Y, Tony had to be, brave, and carry out his warning. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Está en Simple Past Tense. ¿Sí? Ya sabemos la estructura de la oración afirmativa. El ejemplo nos dice, Tony had to be, brave, and carry out his warning. Tony tuvo que ser valiente y cumplir su advertencia. ¿Sí? Entonces, tenemos el Subject, que es Tony. El verbo. ¿Sí? Have, temer, ¿sí? Bien pasado, es had. ¿Sí? Y trabaja de la misma forma, con todos los pronombres personales. ¿Sí? Muy bien. Had to be brave and carry out his warning. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. Nos dicen, he called a policeman. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Es una oración, es una oración en Simple Past Tense. ¿Sí? Ya sabemos la estructura de la oración afirmativa. Subject, verb, y complement. ¿Sí? He called a policeman. ¿Sí? El Subject, es el pronombre personal, he. El verbo, call, ¿sí? Llamar. En pasado, called. ¿Sí? Con la e, d, al final. ¿Sí? Entonces, nos dicen, él llamó a un policía. ¿Sí? Vamos a seguir revisando. Vamos a seguir revisando. ¿Sí? Nos dicen, and, ¿sí? Y, the policeman came and talked to the bully. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Es una oración que está en Simple Past Tense. ¿Sí? Tiempo pasado simple. Es una oración afirmativa. ¿Sí? Tenemos el Subject. ¿Sí? The policeman. El verbo, came. Y, también tenemos otro verbo aquí, talked. ¿Sí? Entonces, tenemos el verbo, talk, que es hablar. En pasado, talked. ¿Sí? Con la e, d, al final. Y tenemos el verbo, come. ¿Sí? Venir. Los dos trabajan de la misma forma con todos los pronombres personales. ¿Sí? Entonces, nos dicen, el policía vino y habló con el acosador. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. Nos dicen, the bully was so scared. Vamos a revisar esta oración. Está en Simple Past Tense. Tiempo pasado simple. Es una oración afirmativa. ¿Sí? Que tiene Subject, Verb y Complement. ¿Sí? The bully. ¿Sí? El acosador. Was, ¿sí? El verbo, está en pasado. ¿Sí? Es el verbo to be. ¿Sí? Ya sabemos que el verbo to be es el verbo ser o estar. Y en pasado, tiene dos formas. Was y were. ¿Sí? De esta forma, trabajan con los diferentes pronombres personales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos dicen, el acosador estuvo tan asustado. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. ¿Sí? El acosador estuvo tan asustado que, he decided to be nice to Tony. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Está en Simple Past Tense. Es una oración afirmativa. ¿Sí? Tenemos aquí, he, que es el Subject. El verbo, decided. Y el complemento. To be nice to Tony. ¿Sí? El verbo es decide. ¿Sí? En pasado, decided. ¿Sí? Él decidió ser amable con Tony. ¿Sí? La siguiente oración nos dice, so, ¿sí? Entonces, Tony became like the bee in the park. ¿Sí? Tony became, ¿sí? Este verbo está en pasado. ¿Sí? El verbo es become. ¿Sí? ¿Sí? Llegar a ser o convertirse. ¿Sí? Y en pasado es became. ¿Sí? Entonces, nos dicen, Tony llegó a ser como la abeja en el park. He never fought anyone. ¿Sí? Es una oración en simple past tense. ¿Sí? Tenemos aquí el pronombre personal. Y tenemos un adverbio de frecuencia. Never. Nunca. Y el verbo. Fault. Fault. ¿Sí? El verbo es fight. ¿Sí? Pelear. Y en pasado es fault. ¿Sí? Anyone. El complemento. ¿Sí? ¿Sí? Él nunca peleó con nadie. But. Pero. He frightened them. ¿Sí? Es una oración que está en simple past tense. ¿Sí? Es una oración afirmativa. Tenemos aquí el pronombre. ¿Sí? Que en este caso es el subject. El verbo en pasado. ¿Sí? Frighten. ¿Sí? Asustar. Y le agregamos la ed al final para cambiarlo a pasado. ¿Sí? Entonces nos dicen. Él los asustó. ¿Sí? Porque todos sabían que él tenía su propio aguijón. ¿Sí? Esta oración está en tiempo pasado simple. ¿Sí? Tenemos aquí. He had his own sting. ¿Sí? El verbo had en pasado. ¿Sí? Tenemos aquí el verbo have que es tener. Y en pasado es had. ¿Sí? Él tenía su propio aguijón. ¿Sí? Con esta parte final se refiere a que los niños sabían que no podían molestar a Tony. Porque él inmediatamente les iba a decir a un profesor o a sus padres o a un policía. Y de esta forma nunca volvieron a molestar a Tony. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen. What is the objective of this story? ¿Cuál es el objetivo de esta historia? To teach children that bees are very smart. Enseñar a los niños que las abejas son muy inteligentes. To help children how they can protect themselves from bullies. Ayudar a los niños. ¿Cómo ellos pueden protegerse a sí mismos de los acosadores? To compare bullies and bees. Comparar acosadores y abejas. ¿Sí? Entonces, tenemos que escoger una oración que nos indique el objetivo de la historia que hemos leído. Vamos a subrayar entonces la opción correcta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Nos dicen. Answer the questions. Responde las preguntas. What did Tony do in these situations? ¿Qué hizo Tony en estas situaciones? When a boy wanted his hot dog. Cuando un chico quiso su hot dog. ¿Sí? ¿Qué hizo Tony? ¿Sí? Entonces. Revisamos el texto. Y nos damos cuenta. ¿Sí? Que nos dicen aquí. The sausage was too, was so spicy. ¿Sí? Que la salchicha estuvo picante. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner en la respuesta. Tony put spicy sauce on his sausage. ¿Sí? Tony puso salsa picante en su salchicha. En la siguiente nos dicen. When a boy wanted to hit him. Cuando un chico quiso pegarle. ¿Sí? ¿Qué hizo Tony en esta situación? Revisamos el texto. ¿Sí? Y vemos. ¿Sí? Si tú me pegas, yo llamaré a un profesor y a tus padres. O a un policía y ellos te castigarán. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que le dijo Tony. Esto es lo que vamos a escribir en la respuesta. ¿Sí? En el literal B, entonces, vamos a escribir esta oración. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana. Y hasta aquí son las actividades de inglés.